Sin duda, los primeros meses, los primeros tres meses, más de 5 mil empleos, baja de 3.7 a 3.3. El reto es seguir bajándolo, pero también no olviden las promesas y los compromisos que hicimos, que los sueldos cada día sean mejores y estamos concentrados en que vengan empresas de mayor calidad, sobre todo en el tema de tecnologías y de conocimiento, de ciencia, para poder tener empleos mejor pagados. Entonces, el trabajo se sigue haciendo, es una satisfacción de estos tres primeros meses del año, del trabajo que se está haciendo en SEDEC, de todas las condiciones que pone Aguascalientes para que los empresarios sigan confiando en este estado. ¿El programa para niños genios había terminado o no había tenido el apoyo? ¿Cuánto va a tener de apoyo en este sexenio? ¿Cuánto es el etiquetado y cómo se etiquetó? A ver, el problema es uno, es el tema del recurso, o sea, pero vamos, por parte, o sea, no ha terminado, nunca se terminó, hay algunas diferencias incluso dentro de los propios expertos en la materia de que si deben de integrarse a las secundarias y a las primarias normales, estos niños con capacidades intelectuales superiores. Bueno, yo creo que el foro de ahorita, estoy seguro que el foro de ahorita nos va a dar elementos muy contundentes con los expertos, con los testimonios, con un trabajo de mayor avance que tiene Nuevo León, Aguascalientes fue el segundo estado que implementa este tipo de centros, nos darán los elementos suficientes para hacer lo que acabo de anunciar, que continúe el CIPAC y sobre todo corregir algunos detalles, sobre todo legislación, que ya hay un compromiso del Congreso de la Unión, presupuesto que hay un compromiso ya del presidente Peña y eso nos permitirá que en Nuevo León y Aguascalientes podamos corregir algunos detalles y que los otros estados puedan ir aperturando ya este gran proyecto. No, porque al final, ahorita recibo algunas gestiones donde quiero entrar a este centro y la verdad es, ¿cuántos hay? Me dicen que hay más de 6 mil, ¿cuántos se está atendiendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ir creciendo poco a poco? Conscientes de que los foros que se están haciendo nos dan los elementos para que podamos seguir con los proyectos como hasta ahora. No sabemos, no sabemos, lo que ahorita confirmo es que continúa, necesitamos de hacer todo un análisis, pero también dije hay que corregir muchas cosas administrativas y las vamos a corregir, porque también como se venía haciendo independientemente que es una buena opción, tenemos que ponerle orden al interior. Hablaba hace unos momentos de que incluso se tiene que legislar en el ámbito local, ¿habría un llamado al Congreso en ese sentido? Eso lo van a tomar inmediatamente, hay un gran interés también de los diputados y diputadas locales, entonces nada más esperan la legislación federal, que lo que me dice la diputada Aurora, que es la presidenta de la comisión, es una comisión especial, las comisiones especiales solamente se forman para el tema específico y esos temas se les da mucha agilidad en los congresos, entonces casi estoy convencido de que esto lo van a andar sacando entre septiembre y octubre para que se refleje en el presupuesto del 18 y podamos implementar inmediatamente los centros en los estados y de ahí se derivan las legislaciones locales. ¿Y este año cómo va a funcionar el CIPAC si tiene ya recursos para...? Como lo estamos haciendo ahorita, quitándole a toda la parte del presupuesto del instituto en la parte regular. Señor Presidente, se habla de clavar ajustes en el gabinete, que ya le presentaron renuncias, ¿qué hay al respecto? Hasta el momento no hay nada, absolutamente nada, yo tengo reunión cada semana con mis colaboradores los martes, pero el próximo martes no, ¿verdad? Entonces, pero nadie se ha anunciado absolutamente nada, yo sigo con mi mismo equipo, todos conscientes de que nada está seguro, nadie está seguro y que todos tenemos que dar un gran esfuerzo y que también en lo personal alguien pueda retirarse por propia voluntad y otros que también nos tendremos la mano firme para poder retirar a quien no esté dando resultados, pero ahorita no absolutamente nada. Gobernador, han salido muchos ya resultados de la auditoría del órgano superior de fiscalización, el Congreso ya dio a conocer los resultados y hay diversas anomalías, ¿el gobierno del Estado va a hacer algo para investigar a Arturo Solano? No, no, es un tema exclusivamente del Congreso y seguramente tendrá que dar parte a la Fiscalía y pasará a manos de la Fiscalía al momento que el Congreso lo haga. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ahí. ¿Qué ha visto en estos recorridos que ha hecho usted? ¿Qué les ha caído de su presa? Voy a seguir haciéndolos y he visto de todo, o sea, lo único que es parte de mi perfil, de estar en la calle, sí he ido, he ido a varios lugares y voy a seguir, no llevo un profesor prácticamente a nadie, va mi secretario particular y servidor y lo voy a seguir haciendo porque solamente platicando con la sociedad y los beneficiarios en cada una de las áreas te das cuenta de las irregularidades que ya luego podrías exigir a los titulares. Es la mitad de la feria, ¿viene un fin de semana el más fuerte? El más fuerte, sí, el próximo fin de semana, sin duda este en especial porque todavía están de vacaciones algunos otros estados, con la certeza de que en estos primeros días conscientes de que no han sido los más fuertes, hemos bajado en el tema de inseguridad, ha habido menos detenidos, tenemos un operativo que ha dado éxito incluso con la gendarmería que nos apoya como gobierno federal, vamos a redoblar esfuerzos para que este fin de semana que es el pesado, no tengamos ningún incidente fuerte y podamos seguir teniendo a la baja los detenidos. ¿Habrá más elementos entonces? No, pero nada más, seguramente hay un operativo más específico por la densidad de la gente que habrá. ¿Qué avance se ha tenido con el tema de blindar el Estado en conjunto con el gobierno de Zacatecas y el gobernador Alejandro Tello? Alejandro Tello ha estado insistiendo y lo vamos a hacer rápido en un convenio, un convenio para poder trabajar con la frontera, tuvieron algunos enfrentamientos hace unos días Zacatecas y nosotros hicimos lo propio, ¿no? Pues blindarlo inmediatamente con recorridos desde la estatal y del ministerial y del propio ejército. Entonces esto es un hecho y operativos normales, más cuando se dan acontecimientos, como los que se dieron en Zacatecas. Y el propio gobernador seguramente la próxima semana o pasando la feria estaremos sentados en una firma de convenio con el gobernador Tello. ¿En exacto la ciudadanía se ha logrado para este fin de semana? Sí, todo con medida. Todo con medida y portarse bien, pero disfrutar de la feria. ¿Vale? Ustedes también, también los reporteros. Bien, bien. Ese día operaron a mi niño de las anginas adenoides, ahí fui a operar a mi hijo. No, ahí estuve, no, te acuerdas que soy muy familiar, ahí estuve un buen rato con él. Entré a las ocho y media y lo saqué a las cuatro y media y pagué mi cuenta. Gracias, nos vemos.